No nos vamos de acá sin hablar con Noe, con Goyco, que están en el estudio al lado y queremos saber qué van a hacer hoy. ¿Con qué se vienen los muchachos? Hola chicos. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, perfecto. ¿Están preparados? Porque hoy sigo con las adivinanzas culinarias. ¡Oh! ¡Difícil! Ayer, según el TAS, sí me fue la ganadora, a pesar de que la primera respuesta fue soplada. Por Claudito. Muy bien. ¿Están preparados? Sí. Estamos preparados. Vamos a arrancar con una fácil. Dale. Fui a la plaza y las compré bellas. Llegué a mi casa y lloré con ellas. Frambuesas, cebolla. ¡Muy bien! ¡Cebolla! ¡Cebolla! Muy bien. Muy bien, perfecto. Un punto. ¡Segunda! Difícil. Esta, la lloré con ellas, no es muy difícil. Bueno, la plaza era la plaza. Bueno, segunda. Sí. Atención. ¿La plaza? ¿Eh? Está bien, dale. Bueno, ustedes hagan otro programa, yo creo que no hay más cosas. No, escuchamos. Sigo. Vamos. Una señorita va por el mercado con su cola verde y el traje morado. Ajá. ¿El alcaucil? ¿Eh? ¿El alcaucil? No. ¿La remolacha? ¿La remolacha? Sí. No, cerquita. ¿La zanahoria? ¿La cebolla? Sí. No. ¿Tomate? No. No, en escabeche. ¡Perejena! 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 ¡Bien! 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 Muy bien. ¡Pará! ¡Pará! Tiraron más opciones que la formación de Scaloni, ¿eh? Bueno. A ver. Son como amplias. Hay que desempatar. Esta es amplia, esta es amplia, claro. Esta también, piensen, porque me parece que sobre el final está la respuesta. A ver. A ver. A ver, pará de reírte y jugá. Dale, dale. Por favor. Sí. Verde me crié. ¿Eh? Verde me crié. Verde me crié. Sí. Rubio me cortaron. Rojo me molieron. Y blanco me amasaron. ¡El trigo! ¡El trigo! ¡Muy bien! Están afinadísimos. Impresionante. Ganador ahí. Peteje, peteje. Ganó Juan y Ferrara. Ganó Juan y Ferrara. Chicos, nos vamos a estudiar para las adicinanzas de mañana. Los dejamos para que tengan un gran programa como todos los días. Chicos, a favor de Noe y mío, quiero decir que las hace la producción. Ah, ok. Sabemos. Da culpa a ti y a los productores. Les mandamos un beso enorme. Buen programa. Extraordinario. No, no mandaron. Les regalo porque terminamos con el video. Nuestro. ¿Tuyo? No, ya está arreglado por privada. Ah, ok. Ok, perfecto. Muy bien, ¿eh? Bueno, ahí estaban entonces los cocineros argentinos y arrancamos con todos... ¡Estamos! ...conectados. Exactamente. Este programa que hacés vos, Betis, es Milar, más federal que ninguno. Conectamos a todo el país y hoy vamos a salir. El primer contacto va a ser a 11.000 kilómetros de distancia. Sí. Nos vamos a ir a Italia, más precisamente a Milán, juega la selección argentina y quiero saludar a un amigo que por cuestiones laborales está ahí, compañero de selección, somos bicampeones de América, Copa Confederaciones, ganamos también la Artemio Franchi, tantas cosas, con el señor Leonardo Rodríguez. Hola, Leo, querido. Hola, Goico, ¿cómo estás? Gusto saludarte, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Leo. Me parece que me mentiste, no estás en Milán, se te escuchan muy bien. Todo bien, Goico, acá con un poco de frío, pero bien, la verdad que bien. Llevándola, ¿no? Porque obviamente acá también, más allá de que la ciudad tiene un desarrollo bastante normal, el tema del COVID es un tema que ha golpeado mucho a toda la zona de la Lombardía y la gente respeta mucho toda esta situación, ¿no? Claro, claro. ¿Y ese es el primer viaje que hacés, Leo, en esta situación o ya habías viajado antes? No, 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 es el primero que hago y la realidad, Goico, bueno, como vos sabés, yo había estado jugando tres años en Atalanta, en Bérgamo, tenía muchas ganas de volver a la ciudad porque había sido una de las ciudades más golpeadas por esto del COVID del mundo y así que el fin de semana estuve ahí, era reencontrarme un poco con un montón de amigos, con una situación que vive la ciudad realmente muy triste, mucha gente que murió, fundamentalmente ancianos, gente grande, casi en su totalidad y la ciudad se está recuperando. Así que bueno, estuve el fin de semana ahí, que se dio justo un partido de fútbol que se enfrentaron argentinos y por eso obviamente estuve también presente en la ciudad. Y bueno, y ahora acá con este tema de que, como deben saber, que bueno, acá, más allá de que no hay cantidad de muertos, en el sentido de que en ese aspecto están muy controlados, están subiendo los contagios y el gobierno en el día de ayer comunicó que hoy, a partir de las 10 de la mañana del día de hoy, en la calle todo el mundo tiene que estar con barbijos. Claro. O sea que te multan, la multa es 400 euros si te encuentran en la calle sin barbijo, así que la gente lo respeta. Para que sepan, hasta el día de ayer vos solamente tenías que estar con barbijos en los lugares adentro, ¿no? En los restaurantes, en los lugares donde, en la calle podías estar sin barbijo ahora, inclusive para caminar por la calle tenés que ponerte barbijo. Ahora Leo, nosotros, bueno, por supuesto vemos a Europa y decimos, es como que tienen el diario del lunes, ¿no? Porque vamos siguiéndoles los pasos. Decime vos cuál fue tu sensación, pero desde acá por lo menos lo que se veía era que con el verano medio como que se había aflojado todo y el coronavirus había pasado a un segundo plano. Ahora empiezan los frescos, los primeros frescos y empiezan los rebrotes. Están como desesperanzados porque había como una ilusión, ¿no? Ya de que había quedado atrás esto. Sí, el tema tiene que ver con que la realidad es que en el verano los italianos se movieron, se fueron de vacaciones, fueron al sur. Pero dentro de Italia salieron mucho también. No, no, la verdad que eso no lo sé, pero dentro de Italia sí se movieron mucho. Acá hace una vida totalmente normal porque en un momento ellos estuvieron dos meses prácticamente, si no me equivoco, creo que esa fue la cifra, que ellos tuvieron puertas adentro. Y en esos dos meses controlaron mucho. Me contaban en Bérgamo que en determinado momento, como a ellos el COVID los sorprendió, por ejemplo, me contaban de que en algunas ocasiones cuando le daban oxígeno a la gente se pasaban con la cantidad de oxígeno y obviamente se terminaban muriendo porque le daban oxígeno en forma excesiva. Esa parte, ellos fueron conociendo el COVID, fueron conviviendo y hoy verdaderamente se recuperan, hay pocos porcentajes de muertos porque la realidad es que un poco se han agarrado la mano al virus. Y también la población adulta, que bueno, en esa zona de Italia, en el norte de Italia hay mucha población adulta, que bueno, es a quien más grave le pega este virus. Totalmente, totalmente. En la zona acá de lo que es Breya, Milano, Como, Bérgamo, toda esa gente que tiene pueblos que como se dicen acá, la cantidad de gente anciana, gente grande que falleció, el porcentaje es muy alto, ¿no? Muy bien. Más de 30.000. Bueno, Leo, perfecto, realmente nos has contado muy bien la situación. Arranca Argentina hoy. ¿Qué expectativa tenés? ¿Con qué pensás que nos vamos a encontrar? ¿En qué situación estamos? ¿Qué se habla de Argentina en el mundo? A ver, Goico, nosotros hemos tenido la suerte de jugar eliminatorias. Sabemos que eliminatorias siempre es muy complicado, no hace falta decirlo. Yo creo que el fútbol sudamericano se ha parejado mucho y creo que Argentina tiene un entrenador como Scaloni que está provocando un recambio. La llegada de Lautaro, la llegada de De Paul, de Leo Paredes. La verdad es que es un recambio en el equipo nacional que después de que muchos años prácticamente jugaron los mismos. Y la verdad es que yo soy optimista. Me gusta la selección argentina. Me parece que tiene un promedio de edad muy bueno. Me estabas contando antes de salir al aire que un poco la formación del equipo que yo no la tenía confirmada. Así que me gusta en un principio el once titular que está poniendo Scaloni. Y después vos sabés mejor que yo que a nivel eliminatorial juegan un montón de cosas que tienen que ver con la presión, con el desgaste, con los viajes, con un montón de jugadores que hoy van a estar a disposición del primer equipo que algunos no se conocen tanto, que se están terminando de conocer. Pero bueno, yo con la calidad de jugadores que tenemos, jugadores que juegan los equipos más importantes del mundo. Tenemos una juventud, un promedio de 25, 26, 27 años, si no me equivoco, hoy, cocorregime, de jugadores que están viviendo un muy buen presente. Así que bueno, yo soy optimista. Ojalá que la selección nos vuelva a dar satisfacciones importantes. Ayer hablábamos, decíamos, de esta situación especial de Messi. Porque casi siempre que vino la selección argentina venía desde un clima de paz, de tranquilidad, desde su club a la selección. Esta quizás debe ser la primera o una de las poquitas veces que viene con la situación al revés, viviendo como algo emocionalmente fuerte en su club y llega a la selección. ¿Cómo te parece que le va a pegar esto? No, yo creo que Messi, por lo que me cuentan, es un pibe tranquilo, que se toma las cosas, que es muy pensante. Claramente lo que le pasó en Barcelona, no hace falta ser experto en el tema, que él tiene una decisión tomada de irse y no lo dejaron ir. La realidad es que él se quería ir del Barcelona, es muy evidente. Los que estamos acá en Europa nos damos cuenta aún más que es más evidente todavía. Pero yo creo que él demuestra tener ganos después por la selección. Siempre, la verdad, que muestra muy buena predisposición, a pesar de que ha tenido algunas frustraciones de perder tres finales, como le tocó perder. Es un golpe... Perder una es complicado. No quiero pensar lo que por ahí puede significar perder tres. Pero yo le valoro mucho su buena predisposición, sus ganas de venir, sus ganas de ponerse la camiseta nacional. Así que yo lo admiro profundamente. Así que ojalá que haga una gran eliminatoria y que nos dé una mano grande para el Mundial. Porque él solo no nos va a llevar al Mundial. Yo creo que necesitamos acompañarlo. ¿Y el equipo cómo lo ves en general, Leo? Bien, me gusta. A mí el equipo que Scaloni planteó en la Copa América última que jugamos, me gustó. Creo que fue un equipo que jugó de igual igual. Nos tocó perder con Brasil. Pero la verdad que fue un equipo que estuvo a la altura de las circunstancias. Acá en Europa hoy, Depo, Lautaro Martínez, Paredes, son futbolistas que... Tagliafico, no sé si me estoy olvidando de alguno, son futbolistas que son muy respetados, que se han ganado un lugar. Ni hablar Messi. Así que Acuña está también en un gran nivel. Él acaba de ser transferido. Así que yo confío plenamente en que vamos a andar bien. Finalmente, Goyco, el arquero va a ser Armani. El arquero aparentemente va a ser Armani. Sí, va a ser Armani. Aparentemente no. Y bueno, Leo, para cerrar y agradecerte... Yo siento que Armani tiene cosas tuyas, Goyco. Sí, pobre Armani. No, de verdad te digo. De verdad te digo. Porque es muy atajador. A ver qué cosas me interesan. Sé que tenemos poco tiempo, pero me interesa. A ver, ¿por qué? Porque Goyco era muy atajador. Goyco era un pibe muy concentrado. Era muy ganador con la camiseta de la selección argentina. Yo digo que Armani, los partidos importantes, las finales de Copa Libertadores, todo lo siempre está. Goyco, en los partidos importantes, siempre fue una persona que era muy definitoria. Era decisivo a la hora de ganar. Y abajo los tres palos son muy buenos. Son muy buenos cuando tapan, que quedan mano a mano con el atacante. Me da la sensación de que hay similitudes. Pero bueno, siempre la comparación es un poco odiosa. Pero para mí similitudes tienen. Mirá. Muy bien. Cerramos la nota con esto. Ya no hay más que decirme. Ya está. Leito, querido, gracias por el contacto. Gracias por habernos informado sobre la situación en Italia. Gracias por lo de la selección. Y bueno, nos vemos a la vuelta. Si Dios quiere, seguiremos hablando. A ver cuándo retorna el fútbol en el Realta Fútbol Club. ¿Te parece? Dale, Goyco. Le mando un beso grande a los dos. Un placer para mí haber conversado con ustedes. Y le mando un beso grande, grande. Y bueno, que sigan los éxitos. Ahí está. Va a mirar el partido a la madrugada, pero bueno. No te duermas, mirá el partido. Vamos a verlo. Un beso grande. Gracias, Leo. Leo Rodríguez de Milán, Italia. Contándonos un poco la situación acerca del COVID. Y bueno, hablando de la selección. Y desde Milán volvemos a nuestro país. ¿Y a dónde vamos? Y nos vamos a Jujuy, Goyco. Porque hay un arte en Jujuy que es el del telar. Que es un clásico, ¿no? De Jujuy, un clásico del norte. Así que vamos a, si te parece, vamos a conocer. Y después charlamos con nuestros invitados allá. Me parece porque aparte estamos hablando de la selección, de la pasión, de una cuestión popular. Y en este arte también está involucrado el poncho. Que es más argentino que el poncho. Que el poncho, ¿eh? Ahí vamos a verlo y después charlamos con ellos. Yo soy Rosalía Arcona, soy de Cháñez Chico, que siempre mis padres, mis madres han trabajado hilando, tejiendo, mis abuelos también. Bueno, acá estoy preparando la lana para hilar. Y ahora acá estoy hilando para un poncho. Para tejer un poncho, lo primero que hay que hacer es hilar la fibra de llama o lana de oveja. Después de eso se hace entorcer, hay que entorcer el hilo. En el tercer paso es el hundiembre. Y se hace con unas estacas, con tres estaquitas. Bueno, ahora voy a sacar. Bueno, acá no está listo, hundido el hilo. Acá tengo que el primer hilo va a ir en una, en un orificio. Ahora en la ranura. Y bueno, y así se enhebra hasta el final, hasta terminar. Todos estos hilos tienen que quedar enhebrados uno por uno acá. Se encarezca. Se ve que esté ajustado todos los hilos. En la calle que hace acá en este espacio. Ahí, por ahí se pasan las navetas con el hilo. Y así se va tejiendo hasta terminar esto. Y bueno, nosotros como en edición, yo acá tengo una caja. Nosotros en edición siempre cantamos coplas. Carnavales en cualquier momento que me sigue la alegría. Esta es nuestra alegría en el campo. Mi padre fue tejedor, mi madre fue hilandera. Yo soy sagrano chiquito de esos grandes artesanos. Muy bien, me quedé con la copla. Mirá cómo cantaba, muy bien. Vamos a conectar con Jujuy porque es un arte hoy, con el de tejer en telar. Y por supuesto, cuando uno viaja al sur también, ¿no? Puede disfrutar todas esas hermosuras que hacen. Al norte, perdón, al sur. Estoy con los puntos cardinales cambiados. Vamos directo al norte, ahora sí. Conectamos con Liliana. Liliana, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Cómo va, Liliana? Recién veíamos... Hola, muy bien. Bien, bien, gracias. Hola, hola, Liliana. Ahí veíamos recién en el informe, es increíble. Bueno, por supuesto, la técnica que tienen, ¿no? Y cómo hacen para tejer. ¿Qué estás haciendo ahora? Contanos, que te veo ahí con el telar. Ahora urdí una manta. Ajá. Urdiste una manta. Una manta y ya estoy lista. Ya he empezado a tejer así, ya. ¿Liliana? Liliana, ¿y cómo se da esta tradición, digo, en tu familia? ¿Venís de padres que te inculcaron este oficio? ¿Cómo es? Bueno, vengo de mi abuelo. Él es el que empezó a tejer con el poncho. Sí. Y después mi papá, y bueno, ahora sigo yo. Muy bien. ¿Y cuánto te lleva, por ejemplo, a hacer un poncho? Y desde cero me lleva más o menos entre 20 y 30 días. Claro, es un montón de trabajo, ¿no? Porque, digo, después uno lo ve terminado. Uno liso debe llevar menos tiempo. Si hay que agregarle algún dibujo, ¿lleva más tiempo, Liliana? Sí, exactamente. Sí, si hay que bordar o hacerle algún dibujo, sí, lleva más tiempo. Más, 15 días más, más o menos. ¿Y qué es lo que más se vende? Las mantas, las mantas, los caminos, almohadones, eso se vende más. ¿A dónde los sobrevendemos? Los ponchos yo hago por pedido nada más. A los ponchos por pedido. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay algunos ponchos que son más usables y otros que son más decorativos, ¿no? Y más tradicionales. Sí, ¿ves? Este que tengo acá atrás es el poncho pujeño. Claro. Claro. Que se usa poco, digamos. Ese no se vende acá. Claro, sí, sí, sí. Pero más la usan las mantas. Este poncho es impermeable. Bien, no pasa el agua. Mirá qué bárbaro. A ver, ¿lo podemos ver de cerca? ¿O está fija la cámara? Porque es increíble el trabajo que tiene para ser impermeable. O sea que sale llueve, vos te lo pones y pum, ningún tipo de problema. Te falta la capucha. Sí, bueno, hacer los pies y un poquito la cabeza. Ahí está. Pero te mandás un sombrero ya con el paraguas, lo solucionás. Ya está, lo solucionado. Liliana, ¿y qué tipo de lana usan? ¿Una sola o hay diferentes...? Fibra de llama pura, fibra de llama pura. ¿Solo eso? Sí, solo eso y oveja. No usamos otras cosas. Más que oveja, lana de oveja o fibra de llama pura. No, otra no. Bien. ¿Y haces alguna otra artesanía? ¿Alguna otra cosa? ¿O lo tuyo, tu fuerte, es el telar? El telar y el telar, sí, el telar. Y después hago pedidos también a dos agujas, crochet, pero eso solamente a pedidos. ¿Y dónde vendés después todo? En la feria. Ahora estamos, por todo lo que estamos viviendo, bueno, estamos detenidos desde marzo, pero Dios quiera, ojalá que pronto reanudemos otra vez a trabajar. Sí. ¿Y vos le estás transmitiendo el oficio? No sé si tenés hijos, ¿le estás transmitiendo a alguien? No, no tengo hijos. Estoy esperando que algunos de mis sobrinos, que tengo muchos, que bueno, que les gusten, porque esto les tiene que nacer y gustarles, sobre todo. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo va tratando de inculcar? ¿Vas bien? ¿Alguno ya se interesó? ¿No? Hasta ahora ninguno, todos están en otras cosas, porque son muy, son chicos todavía. Claro. No, y además también lo que... A mi marido, él que sí le enseñé desde cero, y él es la que me está ayudando actualmente, después tengo una colaboradora que es una amiga, Florencia, es la que me ayuda con los bordados. Lo que pasa es que también, Liliana, claro, sí, ni hablar que es todo a pulmón, y además es algo que lleva tanto tiempo y tanto trabajo y dedicación y paciencia. Viste que los chicos ahora ya no tienen tanta paciencia como para hacer un oficio, que te lleve tanto tiempo, que lo hagas con calma, ir haciendo un poquito de cada día. La verdad que cuesta captarlos por ese lado, están con la atención muy dispersa. Sí, tal cual es así, así, estoy esperando. Espero que haya algunos que les guste. Me ven tejer, me ven siempre, pero hasta ahora ninguno. Yo aprendí desde niña, muy niña, con mi papá, y cuando le dije, papá, yo quiero, yo quiero dedicarme a esto, mi viejo se sorprendió. Me dice, como en serio está segura, me dice, sí, le digo, sí, papá, yo voy a hacer, así que él me enseñó lo básico y el resto ya lo logré sola. Muy bien. Bueno, Liliana, te queremos felicitar y bueno, suerte en esa carrera contra tus sobrinos para que le puedas inculcar el oficio y toda la pasión. Para mí. Ahora me están viendo, algunos me están viendo porque yo soy nacida en Tumbaya y espero que alguno me esté viendo y bueno. Convencílo vos, Boico, que a vos te van a dar mamorita. Sí, si nos están viendo, a los sobrinos de Liliana, por favor, presten atención y van a poder hacer todas las bellezas como pueden ver ahí. Liliana, un beso gigante. Muchas gracias, igualmente a ustedes y un millón de gracias por la entrevista, gracias. Un beso a Liliana, una artista, Liliana, la verdad que sí, es un trabajo duro. 30 días, imaginate, para una pieza y un poquito más cuando tiene algún bordado. Yo no podría, no tengo paciencia. No, yo en 30 días yo tantas cosas haría hacer. ¿2.000, cuánto llevamos? Sí, nos fuimos a Europa, nos fuimos a Milán. Ah, ahora vamos a hacer 2.200, me dice. 2.200. Ya llamamos 21.000, porque hicimos 11.000 y volvimos con 10.000, 21.000 más 2.200, 23.200, porque ahora vamos a ir bien al sur. Ahora sí vamos al sur. Ahora sí vamos al sur. En esta semana donde hemos decidido agasajar a los guardaparques, porque el próximo mañana es el día del guardaparque, vamos a conectar con Leandro Lagarreta, que es guardaparque del Parque Nacional Lanín. Hola, Leandro, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Egoico? ¿Qué tal, Noe? Bueno, un gusto de compartir también. Ahí está, mirá qué divino, estamos ahí en vivo, desde el parque. Bueno, primero que nada, sí, por supuesto, desde Lanín, pero le queremos desear un feliz día, Leandro, si bien es mañana, bueno, estamos agasajando a los guardaparques de nuestra Argentina. Bueno, muchísimas gracias, sí, mañana se cumplen 86 años de la creación de la Administración de Parques Nacionales, y bueno, es eso lo que festejamos mañana. Claro. Ahora, ¿qué trabajo? Bueno, venimos repasando a lo largo de toda la semana, venimos recorriendo, ya estuvimos en varios parques nacionales de nuestro país, ahora nos toca el Danín, que tiene mucho para ofrecer. ¿Qué es lo que te llevó a vos a trabajar ahí, Leandro? Bueno, mirá, yo estudié varios años la carrera de veterinario, y no la terminé porque realicé un voluntariado en un área protegida, y decididamente me encaminé por ese rumbo, porque me di cuenta de que era lo que realmente me gustaba, y de ahí en más no paré más. Eso fue hace 10 años, en el 2010. ¿Y siempre estuviste ahí en Lanín o estuviste en otros parques? No, no, acá en Lanín, en esta seccional, estoy hace apenas 10 meses, soy de la anteúltima promoción de guardaparques nacionales, y anteriormente trabajé en la Península Valdez, para el sistema de la provincia de Chubut, y anteriormente para una ONG, una fundación. Muy bien. Leandro, vos sabés que el parque es muy grande, de hecho se divide en tres secciones, el norte, centro y sur, y tenemos una compañera tuya que nos mandó un muy lindo material. Vamos a compartirlo, y después seguimos charlando. Romina Domínguez nos mandó esto, mirá. Por la ruta provincial número 60, ingresamos al área Tromen, el parque nacional Lanín. Mi nombre es Romina Domínguez, tengo 31 años, soy oriunda de la provincia de Buenos Aires. En el año 2009, fui de vacaciones a Península Valdez, donde quedé enamorada del lugar, y además de las tareas de los guardafaunas que estaban ahí. En el año 2013, terminé la tecnicatura, y en el año 2015, comencé a trabajar en una reserva municipal en Río Ceballos, Córdoba. Siempre a la espera de la apertura de la carrera de guardaparques nacionales, que era lo que a mí más me motivaba. En el 2016, me mudé al parque nacional Lanín, por una cuestión familiar. A partir de ese momento, quedé maravillada con este área protegida en particular. Y estoy en servicio en este área protegida desde abril de este año. Lo que más me gusta del trabajo en este área, son las relaciones con las comunidades locales y con las comunidades originarias. Realizamos tareas de atención al público, y en este sector nosotros realizamos la revisión de equipo para hacer el ascenso a la cumbre del volcán Lanín. Este es un área muy visitada, también posee un paso fronterizo con la República chilena. Lo que más me gusta de mi profesión, los trabajos diversos que ofrece, además de todas las áreas que están distribuidas por todo el país, que dan la posibilidad de renovarse continuamente y de siempre tener que adaptarte a cada lugar y a cada situación en particular. Esta dinámica hace que haya tanta diversidad de perfiles entre nosotros, y que un guardaparque nunca va a ser igual a otro. Estoy muy feliz de estar en este área y de poder colaborar con la comunidad. Además, estoy muy agradecida del grupo de trabajo en el que estoy inmersa. Quisiera desearles a mis compañeros, a mis colegas y a mis amigos de la promoción 31, un buen día del guardaparque anticipado. Muy bien, le agradecemos a Romina Domínguez que nos mandó estas imágenes. Ella trabaja en la base del volcán Lanín, así que como es muy grande todo esto, nos mandó este material. Seguimos conociendo, aprovechamos y recorremos otros sectores. Disfrutimos el trabajo. Estaba bueno lo que contaba justamente ella, Romina, de las comunidades originarias. Leandro, contanos un poco cómo es eso. Bueno, mirá, te cuento. En el parque hay siete comunidades mapuches. Justo en la zona donde yo trabajo, no trabajo con comunidades mapuches, sino con comunidades criollas, que son en su mayoría viejas compañeras o compañeros de personal que trabajaban en la industria maderera o sus descendientes, son los que viven justo en esta zona de la curicción. Yo estoy en la zona sur del Parque Nacional Lanín, Romina está en la zona centro del Parque Nacional Lanín, a mis espaldas está el límite norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, y bueno, yo también trabajo con comunidades, pero criollas. Bien. Muy bien, perfecto. ¿Y te arrepentís de haber cambiado de carrera, Leandro, o no? No, para nada. Realmente no, Boyko. Es algo que se vive con pasión. Yo creo que como fue tu profesión anterior y esta también, lo mismo vos, Noelia, y la verdad que es una profesión altamente satisfactoria y que se vive, se recibe siempre la retribución de la gente. Muy bien. Un día en la oficina es así, ¿no? Exactamente. Aire libre, paisajes impresionantes. Bueno, ahora sí, pero mirá lo que es ese lugar. Exactamente, esa es mi casa y mi oficina. Muy bien. Qué lindo. Si nos decís que estás estresado, corremos hasta Neuquén y nos vemos cara a cara, te digo. Bueno, Leandro, querido, de verdad, muy feliz día mañana. Gracias por el trabajo que hacen y, bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos por ahí. Un beso grande. Ahí estaba, Leandro. Muy bien, Leandro. Perfecto. Vamos a cambiar de lugar, pero mientras tanto, como hoy, no sé si sabe, que a las 21.30 juega la selección argentina, lo vas a poder disfrutar por esta pantalla. Sí, vas a estar ahí, Boyko. Muy bien. Por esta pantalla, a partir de las 7 ya empieza la previa. Ahí se viene Paraguay-Perú y pegadito Argentina-Ecuador. Poneme un poquito, mirá. Vamos al living, mientras. Ahí está la bombonera. Ahí está, en vivo. Ahí se va a jugar el partido. Va a estar así la bombonera, va a lucir así, porque recordemos que no va a haber público. Se ve muy bien el césped. Ahí está Germán y Sofi ahí, preparados. Ya vamos en el próximo, en unos minutitos vamos a tomar contacto y que nos empiecen a contar cómo es esta nueva situación, ¿no? Porque llegar a esta hora del estadio seguramente, viste, hay mucho más movimiento. Sin la gente entrando, no ves si vos todo raro. Claro, ya se van instalando los puestos alrededor, todo... ¿Estuviste vos hoy con algún partido hasta ahora sin público? No, sin público, no. Me hubiera ahorrado un montón de insultos, pero no es el caso. Bueno, ¿a dónde vamos? Nos vamos a la música, nos vamos a Río Grande, a Tierra del Fuego, porque ahí tenemos a nuestra artista del día, que es Irina Franco. Los chicos están cantando folclore, que fue la consigna de Lito Vitale. Así que la vamos a saludar a Irina, buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Esos colores ahí en el pelo azul, brillantes. ¿Cómo anda todo, Irina? Hice un cambio. Hiciste un cambio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Nosotros acá muy bien. ¿A qué se debe el cambio? ¿Algo en especial o nada? Pintó. Y soy de pintarme el pelo igual. Claro. Pero extrañaba como que tener algo colorido en... Está muy bien. Bueno, esa es una buena técnica. Esta empieza la primavera, uno quiere cambio, quiere alguna cosita. Exactamente. ¿Viste todo? Mirá yo cómo estoy toda de flores. Hoy está toda de floreada. Toda de floreada. Ayer estaba casi así, hoy me vino toda de florecida. ¿Y viste? Es así la primavera. Vamos a escucharla hoy. Vamos a escucharla. Perfecto. ¿Estás preparada para escucharte, Irina? Sí. Muy bien. Sí, me dice sí. Ella me dice sí. Entonces, decimos que conecta desde Río Grande, Tierra del Fuego, para todo el país. Canta Zamba del Carnaval, de Gustavo Cuchi, Leguizamón, Irina Franco. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato apenas carnavaliando. A ver si mato apenas carnavaliando. Me anda faltando. Me anda faltando plata, chicha coraje, y un empujón del diablo a enamorarte. Y un empujón del diablo va a enamorarte. Carnavales, carperos, la chicha y la albahaca llorando en el río. Los caballos atados vuelven a la luna, al galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. Carnavales, 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 carnavales. ¿Por qué? ¿Alguien a quien agradecer? ¿En dónde grabaste la canción? Sí, me gustaría agradecer a Zeta Estudios, que hizo posible que yo pueda grabar ahí. La verdad que es un lugar excelente, muy profesionales, muy comprometidos también. Y a la productora también que me ayudó, Morán Producciones. Muy bien, mañana va a estar Lito Vitale acá en el estudio. Cortito, mañana, siempre el del jueves al otro día está otra vez. Mañana va a estar Lito, sí, no es tan larga la espera, ahí va a elegir el destacado de la semana. Así que bueno, mañana nos vemos de nuevo, Irina. Un beso grande. Muchas gracias, chicos. Un beso. Perfecto. Ahí estaba, Irina. Me encantó, me encantó. Sí vino, me encantó. Me encantó, me parece, en la pelea. Bueno, nos tenemos que meter en una pausa. En el próximo bloque ya vamos a tomar contacto con la bombonera. Ya vamos a empezar a meterle clima de selección a esta pantalla, que es la pantalla de la selección argentina. Porque aquí vas a vivir toda la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Pausa y enseguida volvemos. Muy bien, aquí estamos de regreso y vamos a tomar contacto, ¿le parece, con la cancha de boca? Sí, vamos ya a la bombonera, ¿eh? Ahí están los chicos, están Germán y Sofi. ¿Cómo les va? Buenas. Hola, Noe, hola, Goico. Acá estamos con Sofi Martínez esperando el encuentro. Nosotros del lado de afuera, Sofi. Sí, disfrutando una tarde de sol, porque esto es primavera. No hace tanto frío, al sol está lindo, a la sombra un poquito fresco. Pero no hay tanta gente en los alrededores que no se parece a un día de cancha normal, ¿no? No, ni por casualidad. Estamos en la esquina de Iraola y Aristóbulo del Valle. Justo, Goico, te voy a contar, en esta esquina emblemática de la República de la Boca, hay una parrilla que funciona a los días de partido. Hoy está cerrada. Hoy está cerrada. Así que, si alguno del móvil vino pensando en poderse comer un choripán o alguna carnecita, imposible. Germán, me está queriendo decir con todo esto que coma algo antes acá en el canal. O que le lleves algo porque está sin comer. Sí, sí, llévale algo, Goico. Sí, claro, claro. Pasá por el kiosco del canal y traete una empanada, algo, porque acá no vas a encontrar nada. Muy bien. Se había ilusionado con el choripán. Me encanta. El choripán de cancha es lo más. No, no tiene comparación. No tiene comparación. No, no. Bueno, ¿qué novedades tenemos? A Tajarmani, ¿no? A Tajarmani, ¿no? Dígalo. Sí. Sí, a Tajarmani va a jugar a Cunha también. Esas son las dos dudas que se terminaron de despejar en el día de hoy. A Cunha y de Polo van a acompañar a Paredes en la mitad de la cancha. Sí, bueno, si querés te resumimos con el equipo definitivo, que va a ser Armani, Alarco, van a estar jugando Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, Depol, Paredes, Acuña y Ocampos, y Messi y Lautaro Martínez. Obviamente, Ocampos también tirado un poquito más para adelante, ¿no? Acompañando a Messi y a Lautaro unos metros más adelante que el resto de los mediocampistas. Muy bien. Así como lo dijo Sofía Martínez, finalmente lo está confirmando el técnico del seleccionado argentino. Y un rival que, como lo hablábamos ayer, Goico, se prepara para enfrentar a esta Argentina. ¿Cuál es la diferencia que noto entre los equipos, tanto de Ecuador, como Paraguay, como también Perú? Tuvieron más días de entrenamiento que el seleccionado argentino. La selección argentina tuvo muy pocos días para poder planificar un esquema de juego y poner 11 titulares que puedan repetirse en 4 o 5 prácticas. Solamente tuvieron 2 para poder hacerlo. Claro. Lo que pasa es que sí, está repasando la lista de Ecuador, hay un gran porcentaje de jugadores que juegan en el país, ¿no? Entonces, eso facilita. Germán Sofía, es que alguien muy, pero muy, pero muy cercano al cuerpo técnico me dijo que la decisión estaba tomada hace dos días. Estoy hablando de la decisión del arquero. Que no entendía por qué se había armado tanto revuelo cuando hace dos días que desde el cuerpo técnico sabían, y obviamente lo sabía Armani, que el titular iba a ser el arquero de River. Bueno, habla muy bien del arquero de la selección, entonces. Que no se lo haya comunicado a nadie, tanto él como los otros compañeros que también pertenecen al plantel. Porque nadie, 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 nadie apostaba por Armani. Sí, en realidad Armani, si vamos a hacer un raconto de lo que es esta era Scaloni, es el arquero que tiene más partidos disputados en la era Scaloni. Tiene cierta lógica que ratifica al arquero. Y algo que no dijimos ayer también cuando hablábamos de quién se iba a quedar con este lugar, es que el próximo partido es en la altura, ¿sí? Es en Bolivia. Emiliano Martínez no tiene experiencia atajando en esa situación en la altura, y sabemos que las condiciones cambian un poco. Entonces, esto también puede haber sido algo más para inclinarse por Armani. Un puesto que, según lo que dijo Scaloni, la idea es darle continuidad. Si responde el arquero, ya hacerlo definitivo para lo que queda de las eliminatorias. Que en realidad, bueno, hoy es el pie de ranque, ¿no? El primer paso. Ahora, les pregunto a los tres. Que es el canal de las eliminatorias realmente, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Ahora, les pregunto a los tres, les pregunto a vos también a Goico, ¿no? Digo, sin saber demasiado de fútbol, pero pregunto por qué... No aclare que oscurece. No, pero ¿por qué, digo, se oculta tanto la formación? Digo, uno puede pensar que por ahí, para que no se develen las tácticas o las estrategias, pero digo, el arquero, ¿por qué tanto misterio alrededor de develar el arquero? No, muy buena pregunta. ¿Viste, Goico? Esta te la cantaron por acá. No, te juro que no. ¿Me surgió? ¿Te surgió? Porque yo pregunto desde la lógica, ¿entendés? A ver, no, a mí me parece... No dice que no sabe de fútbol, pero pregunta cosas muy buenas. Muy buenas. Pregunta desde la lógica, desde la lógica. No, a mí me parece que muy... ¿Por qué, Goico? No, no, a ver, es raro, es raro, como decías vos, Germán, que cuando se armó todo, o sea, digo, porque si de adentro me dicen que no entienden por qué se armó tanto revuelo, es raro que desde mismo de adentro no hubieran desactivado la bomba. Porque si ante el primer rumor vos decís, el arquero es tal, se hubiera terminado y no se hubiera hecho tanto embrollo. Y de verdad que desde lo táctico la incidencia del arquero es menor. Por eso. Porque yo no voy a formar... El contrario no te va a cambiar el esquema o te va a jugar diferente porque ataje Emiliano Martínez, Armani o Andrada. Total. Goico, podemos hablar también de que la burbuja está bien hecha en la selección y en el predio de la selección argentina. No hay comunicación entre los propios jugadores, no sale ninguna información que nosotros tengamos que enterarnos antes, previo al partido. Yo también especulaba que Scaloni guarde alguna carta para jugársela a último momento al faro, que es alguien que estudia mucho al rival, que conoce mucho de los jugadores del seleccionado argentino también, y que va a tratar de contrarrestar con un poder defensivo todo el potencial ese que tiene Argentina adelante. Quiero saber otra cosa, aprovecho a preguntar a los chicos, ahora ya me envalentoné, pero me intriga mucho. Quiero saber cómo van a ser para entrar a la cancha, qué protocolos hay, porque sabemos que no va a haber gente, no va a haber público. Pero bueno, los periodistas, ustedes, vos, Goico, tenés algún tipo de... Yo tuve que llenar, yo tuve que llenar un formulario como si fuera a invadir... Federico Ruso, que es uno de nuestros productores, prestarme la credencial, que la queremos mostrar al aire. A ver, mostremos cómo es el operativo para el ingreso. Hay tres secciones. ¿Te costó entrar, Fede? Sí, costó bastante, costó bastante. Hola, Fede. Tres secciones, ¿sabes? Hay mucha seguridad realmente. Y bueno, la verdad que nosotros somos la transmisión oficial, tenemos acceso, por supuesto, a distintas áreas, pero realmente me nos contaban de afuera que hay mucho vallado, hay mucha seguridad, pasan por las cabinas para controlar si hay poca gente trabajando, te preguntan cuántos va a haber en el partido. No, la verdad que hay mucho control. Gracias, Ruso. ¿Vos, Goico, qué decías que tuviste que llenar un formulario? Bueno, él, Mauro Pianta, son algunos de los productores que tenemos del canal trabajando acá desde muy temprano en La Bombonera, llegaron a las 9 de la mañana para el armado, para que esté todo listo para cuando el señor Sergio Goicochea, Pablo Giral y Ángela Lerena estén ubicados en la cabina. Y nos transmitan a nosotros, a todos los argentinos, porque en este que es el programa más federal que tiene el canal, todos los argentinos vamos a estar viviendo junto a ellos el partido de la selección. Así es. Para cerrar esto de las acreditaciones, les contaba que, bueno, el FEDE me hizo llegar un formulario donde tenía que completar un montón de cosas, entre ellas si había tenido COVID, en qué fecha, si era fumador o no era fumador, si había tenido un montón de requisitos para poder lograr la acreditación. Sí, sí, sí. Es complicado y está bueno también que se cuide, ¿no? Que el fútbol pueda estar así libre, sin ningún tipo de riesgo de contacto. Exactamente. Sofi, repetimos la formación, por favor. Sí, claro. Armani va a ser finalmente el arquero el que va a estar en el arco, va a estar jugando Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico. Van a estar jugando Depol, Paredes, Acuña, Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Esa es la formación de Argentina que, chicos, les cuento un detalle más. Sí. Para que vayan preparando las gargantas, se escuchan desde acá afuera los gritos de gol. Ya gritamos cuatro goles. Ya están ubicados en la bombonera los parlantes que van a hacer el sonido ambiente de la cancha. Es decir, que los jugadores y quienes estén presentes hoy, incluido vos, Goico, van a escuchar el sonido de las tribunas, las canciones que siempre alentan a la selección. Y una sorpresa más. Hay un nombre propio del cual la gente, más allá de que no esté en el estadio, lo va a seguir alentando. Me parece que está el Messi, Messi, Messi. Bueno, hay banderas también dedicadas a Lionel Messi exclusivamente. Sí, 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 porque hay banderas por todo el estadio. Cuando llegue a la bombonera, les hackeo los parlantes y les pongo un Goico, Goico, y me hago autobombo yo. Goico. Si no, nosotros de acá afuera te gritamos Goico. Nosotros te alentamos a vos. Con que griten dos Goico, ya se escucha. Ya, 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 con todo el país, me escucha. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con ustedes. Vale. Ahí estaba. Bueno, nos vamos a meter en una pequeña pausa, como les dije. Enseguida retomamos el contacto ahí en la bombonera. Dale. Dale. Ahí está. Ahí está. Vamos a meter el comienzo de la eliminatoria argentina. Qué lindo camino, qué lindo camino. Y además extraña ver a la selección también, ¿no? Sí, pero como decíamos ayer, nunca pasó en este último tiempo, o casi un año sin verlo. Claro. 25 días fue el último amistoso. O sea, es raro en esta época que pase tanto tiempo sin que la selección vuelva a jugar. Bueno, ahí estamos. Bueno, llegamos hasta aquí hoy, porque un poquito más cortito, porque como la parte principal obviamente tiene que ver con el fútbol, todos hemos hecho pequeños sacrificios a cortar. Nos vamos a ir a la bombonera nuevamente, en un minutito nada más. Hasta acá llega. Mañana tenemos el desenlace de la música. Sí, mañana está Lito acá, define el destacado de la semana. Mañana también es aniversario del fallecimiento de John Lennon. Exactamente. Así que vamos a estar con un argentino que es Lennon. Es Lennon, exactamente. Es Lennon, ¿eh? Van a ver mañana. Y una nota muy linda de un grupo de veterinarios que están salvando muchos animales ahí en los incendios de Córdoba. De todo mañana, entonces. Hasta acá llegamos hoy con nosotros. Con todos. Estamos. Conectados. Quedate en la pantalla, pantalla pública y empezá a vivir todo lo que es la previa de la selección argentina. Nos vamos a la cancha de boca. Dale vos, Sophie, dale vos, Germán. Si vosotros...